Has escrito una novela tan visceral que me impacta, me impacta el personaje de Soledad. Muchas gracias. Hablemos del personaje, de su edad, de pagar por sexo, del sexo, porque está muy presente el sexo, se llama la carne y tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso y con más cosas, también con la carne que nos aprisiona porque no hemos escogido el cuerpo en el que vivimos, la carne que nos enferma, nos envejece y nos mata, pero la carne maravillosa que nos hace sentirnos eternos en el estallido de la pasión fusional. Así que de las dos cosas. Y bueno, lo de pagar por el sexo realmente es casi un accidente, porque lo que le pasa a Soledad, que al principio de la novela cumple 60 años, como sabes, es que le da ese ataque pueril del despecho amoroso, porque la pasión nos vuelve idiotas, por eso Cupido lo representan siempre como un niño, porque en la pasión siempre somos niños. Entonces ella al principio de la novela acaba de romper con un ex amante, que además está casado y se entera de que va a ir ese ex amante a una representación de Tristan y Solda, de Wagner, que casualmente ha sido Tristan y Solda importante eróticamente en la relación que han tenido, lo cual ya es bastante raro que Wagner sea importante eróticamente. El hombre se llama Mario. El hombre se llama Mario, sí. Entonces, en la locura de la rabia que le da, pues se le ocurre la estúpida idea de contratar a un yigoló y llevárselo de bombón nada más. Ella no quiere acostarse con él. Podría, porque el yigoló es un prostituto y le cobra además por cinco horas 600 euros, que es un pastón, que es verdad porque lo he investigado. Ese es el precio. Llega a 1.200, disculpa que te corrigo. Pero llega a 1.200 porque pasan cosas. Porque pasan cosas. Entonces, ella no quiere acostarse con él. Lo digo a raíz de tu comentario de pagar por sexo. Ella solamente quiere llevar a ese tío guapísimo al lado para poner al otro verde de envidia. Pero en la vida, como bien sabes Osvaldo, nos pasamos los días haciendo planes minuciosísimos y luego llega la realidad y los pisotea. Así que sucede algo violento, inesperado, que lo trastoca todo y entonces empiezan una relación. Ella, esta mujer que es comisaria de exposiciones, de 60 años, y el yigoló que se llama Adán, que es ruso y que tiene 32. Una relación complicada y quizá peligrosa y hasta ahí podemos leer porque mejor no destripar la intriga. Y además la relación comienza con un casi asesinato. Un casi asesinato, sí. Donde él tiene una participación activa en defensa de la víctima. Exacto, sí. Bueno, quizá demasiado activa incluso. Hay ciertas dudas sobre la capacidad de violencia también del yigoló. Pensaba que cuando empecé la conversación dije pagar por sexo porque siempre que un hombre pague por sexo, en un mundo machista, nadie le dice nada ni lo ve como algo extraño. Algunos hasta alardean, sí. Exactamente, algunos hasta alardean. Cosa que a mí me parece horrible. Horriborrosa, sí. Total, sí, sí. Con todo lo que pasa en este país y creo que en otros también. En cambio, que una mujer pague por sexo es casi algo absolutamente condenable. Bueno, sí, a mí me parece bien. Sí, hay mujeres que… porque además en este mundo de los prostitutos masculinos evidentemente no hay trata. Quiero decir, no así en los chaperos, en la prostitución de hombres para hombres, ahí es un mundo que también puede tener más problemas, ¿no? Pero en el de los yigolós, pues no. Así que es un acuerdo libre entre dos personas adultas. Pero insisto que no es exactamente eso de lo que habla, porque ella, Soledad, la protagonista, realmente no quiere contratar a un prostituto. La cuestión es que la vida la lleva a eso. Y de hecho, ni siquiera lo necesita, porque a pesar de que tiene esos 60 años, la pillamos rompiendo con un ex amante, al que desde luego no ha pagado y que tenía 40 y tantos años, o sea, más joven que ella y tal. O sea, que realmente es una mujer que ha tenido en su vida muchos amantes, no ha tenido nunca una relación estable y tal, que esa es otra cosa importante de la novela, ¿no? Así que lo de la prostitución, digamos que pasa como un accidente. Digo, no es que te corrija, no voy a corregir a la autora, pero ella en principio se enamora de Adán. Claro. En principio se enamora de Adán. Totalmente. Ese es el problema. De lo que estamos hablando, por eso no es de... El hecho de que sea un prostituto complica más la relación, esa es la cuestión. Pero no es el tema principal. Claro que complica más la relación porque no está clara, no está clara. Es más, al final de la novela, en algunas entrevistas me han preguntado, bueno, pero ¿y él qué siente por ella? Pues no lo sé, a lo mejor él tampoco lo sabe. O sea, es una relación tremendamente ambigüe, ¿no? Bueno, lo bueno de hablar contigo y haber leído muy atentamente la novela es que él también es un huérfan. Él viene de una situación muy al límite. Los dos, claro, vienen, y eso se va sabiendo, no vamos a explicar demasiado, ¿verdad? Pero eso se va sabiendo a medida que vamos leyendo la novela, vienen de un pasado muy difícil. Y sobre todo soledad que hay, es lo que le hace ser así. Algo que también me interesó mucho del texto es cómo aparecen los escritores malditos, los artistas malditos, cómo aparece Montpassant, cómo aparece Thomas Mann, Burroughs, ¿no es cierto? Sí, Burroughs, que se cortó un dedo. Exactamente, un dedo por un... Para demostrarle a un amante joven, chulo y loco que le quería. Entonces, cogió una... Hablemos también de este aspecto, que es un aspecto literario, intelectual, que me parece que fluye con mucha naturalidad. Es que ella está preparando una exposición de escritores malditos para la Biblioteca Nacional. Y claro, a lo largo de toda la novela vienen estas historias extrafalarias, extravagantes y estrambotiquísimas, que son todas reales, sin embargo, parecen mentiras, son todas reales, menos una que me invento, que no voy a decir cuál es, pero las demás son todas reales. Entonces, son un poco como el contrapunto de la propia vida de Soledad, porque Soledad, aunque tiene un éxito razonable como comisaria y un lugar en el mundo, pues ella en realidad siempre, por las razones de su vida que el lector va aprendiendo, pues siempre se ha sentido como en el borde verdaderamente de la marginación social. Siempre se ha sentido a punto de ser excluida y de no ser aceptada socialmente. De hecho, se ha sentido rara, se ha sentido un monstruo, se siente maldita. Hay un momento en el que dice, soy un monstruo, y Adam, el gigolo, también lo es, somos dos monstruos. Y si me permites, te voy a leer una cosita, que cuando ella empieza a explicar a los compañeros de la Biblioteca Nacional de qué va la exposición de escritores malditos, les define lo que es ser un maldito. Y dice, ser maldito es saber que tu discurso no puede tener eco, porque no hay oídos que lleguen a entenderte. En esto se parece a la locura. Ser maldito es no coincidir con tu tiempo, con tu clase, con tu entorno, con tu lengua, con la cultura a la que se supone que perteneces. Ser maldito es desear ser como los demás, pero no poder. Y querer que te quieran, pero solo producir miedo o quizás risa. Ser maldito es no soportar la vida y, sobre todo, no soportarte a ti mismo. Eso es ella. Qué bueno que lo has leído. Qué bueno, me gusta mucho que lo leas. Pero es que está hablando de su exposición, pero en realidad todo lo que cuenta es al principio de la novela y todavía no lo sabemos. El lector todavía no lo sabe, pero en realidad todo lo que cuenta se está definiendo a sí misma. Ella se siente así. Por eso los malditos son un contrapunto, son un espejo de sus miedos, de ese miedo efectivamente a la exclusión y al fracaso y a salir de la vida. Pensás como yo que es una novela muy valiente, que es una novela que muestra realidades que no siempre se muestran tan claramente. Por ejemplo, a mí me impactó el cuerpo. Yo siempre pienso en el cuerpo, un cuerpo que lógicamente envejece como envejecemos todos y el cuidado y lo que significa para una mujer y para un hombre también es envejecer. Sí, el cuerpo te termina traicionando, es lo que decíamos antes, te enferma, te mata y tal. Pero para mí, fíjate tú que envejecer de verdad es otra cosa. Es decir, ser joven consiste no ya en estar suculento y tener las nalgas duras, sino que ser joven, eres de verdad joven en tanto en cuanto al día siguiente piensas que puedes empezar una vida distinta desde cero. Es decir, de repente eres joven en tanto en cuanto por delante tienes miles posibilidades de vida, pero además vidas puras, intactas desde cero, puede ser mil cosas. Eso se pasa enseguida, uno envejece desde la cuna, de hecho. Eso ya a los treinta y tantos años, no te digo ya en la crisis de los cuarenta, pues ya sabes que puedes comenzar una vida, pero desde luego desde cero no. Llevas detrás una maldita mochila cargada de piedras que es ya la vida que has vivido, que son todos los miedos que te han impedido hacer lo que querías, todas las traiciones, el daño que te han hecho, el daño que tú has hecho, en fin, los sueños rotos. Las pérdidas, los divorcios. Todas las pérdidas, los divorcios, todo ese fango que se va creando. Esa mochila de piedras va empeorando, porque a medida que vas creciendo, más piedras tienes y encima el tiempo que tienes por delante para poder enmendar un poco los errores de tu vida, para poder intentar sacarte alguna de esas piedras, pues cada vez es más estrecho, más estrecho. A los 60 ya la mochila es enorme y el tiempo por delante es estrechísimo. Entonces, eso es envejecer. ¿Qué hacemos con ese tiempo tan estrecho? ¿Qué hacemos? Pues hay que intentar aprender a vivir mejor. Por lo pronto hay que intentar aprender a vivir sin que esa mochila de piedras la tengamos constantemente aquí. Yo lo decía en la ridícula idea de no volver a verte. Yo quiero la ligereza. Es justo, vas con esa maldita mochila de piedras. Quiero la ligereza, quiero aspirar, aspiro a la ligereza, aspiro a la plenitud, vivir el momento. Mira, me he tatuado en la espalda, que esto no lo has visto, porque es de los últimos meses, quiero decir que la última vez que nos vimos no la tenía, tengo tatuada aquí en el cuello una frase que dice ni pena ni miedo. Ni pena ni miedo. Es buenísima. Es buenísima. Es un verso de Raúl. ¿Está tatuado o no se puede borrar? No, no, tatuado. Bueno, no sé si ponerme de pie para que me lo veáis, pero no se puede borrar tatuado. Sí, yo tengo bastantes tatuajes, pero... Entonces, es un verso de Raúl Zurita, que es este poeta chileno de 68 años. Y este hombre... Sí, un gran poeta. Un gran poeta, preciosa la frase. Este hombre excavó esta frase en el desierto de Atacama en los años 90. Y la frase, ni pena ni miedo, mide 3 kilómetros, 140 metros de larga. Tiene cada letra 400 metros de alta y está excavada en un surco de 2 metros de profundidad. Yo estuve en el desierto de Atacama hace cosa de 2 años y caminé por encima de estas letras ciclópeas. Y me pareció tan maravillosa. Solo se puede ver desde el cielo. Pero en Google Earth la puedes ver. Y me pareció tan maravilloso el lema. Y además es un lema para nuestra edad. Porque a medida que te vas haciendo viejo, tienes más pena a la espalda de esa mochila de piedras. Más pena. No solo por la gente que has perdido, sino por las oportunidades que has perdido. Por los errores. Más pena, desde luego. Y más miedo hacia adelante, ¿no? Más miedo, pues eso, porque se achica el tiempo. Pues tío, hay que vivir sin pena y sin miedo. Ni pena ni miedo. Hay que intentar vivir el presente con plenitud. Nunca vamos a ser más jóvenes que hoy. Eso hay que tenerlo muy presente. No, mañana más viejos. Mañana un poquito más viejos. Así que nunca vamos a ser más jóvenes que hoy. Y la vida es bellísima. O sea, que disfrutémosla. Qué maravilla. Ni pena. Ni miedo. Ni miedo. Exacto. Tatúatelo. Impresionante. Ni pena ni miedo. Rosa Montero, gracias por la carne. No, gracias a ti, Armando, como siempre. De verdad, muchas gracias. Rosa Montero, novela excelente. Léala, hágame caso, anote, tenga en cuenta. Rosa Montero, la carne. Enseguida regresamos.